Es que es muy raro, es muy raro. Yo no entiendo a Agustina, como que no se acuerda de nada. Y Flor anda con uno de sus zapatos. Ay, dele con lo mismo, Federico, por favor. Gaspar, lo que pasa es que cuando leí ese beso a Agustina en la fiesta de disfraces, como que... como que sentí algo especial. Como un fuego que me quemó por dentro, algo que... algo que no había sentido nunca antes. ¿Tú estás segura que le dio el beso por equivocación? Lo acabo de escuchar, mamá. Cree que me lo dio a mí. Ah, qué terrible. Le voy a contar inmediatamente que esa idiota se puso mi lugar. ¿No? ¡Estás loca! Así se va a enterar que se lo dio a ella y que además le gustó. Ay, tiene razón. Si se da cuenta que sintió algo por la verdulera, estoy perdida. ¿Qué hago? Tú te vas a encargar de la Florencia y yo voy a esconder uno de los vestidos y así voy a borrar todas las pruebas. Greta se acaba de llevar con un lavadero. Anda, agarrarlo. Anda, anda, anda. Así me gusta, risueña. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¡Hola! Ay, me reiría mucho más y más fuerte si no fuera por este par de delincuentes. A ver, ¿qué hicieron? Nada. Nada, era para ayudarte. Claro, me regalaron un vestido de princesa para una fiesta de disfraces. ¡Buena, cabro! Así se hace eso. Claro, y le regalaron un igualito a la señorita Agustina. Se armó un enredo, terminé bailando con don Freezer, él se confundió y me dio un beso. ¿Qué? No, pero si él pensó que yo era la señorita Agustina, estaba confundido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se juntaron para pelarme? Fuera todo, necesito hablar con Flor. Ya, ya. ¿Y? A mí nadie me echa en mi propia casa. Ay, Nacho, te lo pido, por favor. No te pongas cuático. Sí, Nacho, por favor, déjalo solo. ¿Y? ¿Se lo dijo al Freezer? No, no le dije nada. Lo pensé mejor y... Si le digo que te pusiste mi lugar a la fiesta, que te robaste mi tarjeta de crédito y que armaste esa tremenda confusión, te echa. ¿Y? Y yo no quiero que te eche. Nos quedamos las dos calladas, siempre y cuando tú me prometas que nunca más vas a hacer una cosa así. Con permiso, Herr Fede, ¿tiene ropa sucia? Eh, sí, acá adentro. Gracias, Herr Fede. Greta. ¿Ya? ¿Esos zapatos? ¿De quién son? Son de Agustina, que me pidió que guardara mucho bien, porque son de ese disfraz que anda como loco por todas partes, que aparece, desaparece, aparece, aparece, aparece. Si esos zapatos son de Agustina, ¿entonces te de quién es? ¿Y por qué se preocupa tanto por mí? No me va a decir que ahora yo le caigo bien. Obvio que no. Me encantaría verte lo más lejos posible. Pero los niños te quieren y yo no quiero hacerme cargo de esas bestias. Ay, me encanta su espíritu maternaza que me conmueve, me llega a poner la piedra. Má, a ustedes dos la he estado buscando. ¿Me pueden decir de quién es este zapato? Vamos, vamos, Lili, no me va a ganar. Vamos ganando. Yes, yes, yes. Ay, Lili, no está pasando. ¡Livo, Livo! El zapato es mío. Es que el vestido venía con dos pares. Ah, pero yo lo encontré en esta pieza. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo se lo pasé a Florencia para que me lo limpiara. Se había manchado el vuelito. Perdón, don Freezer, y a todo esto, ¿qué hace usted en mi pieza? ¿Tú no sabes que es muy feo andar hurgueteando en la pieza a los demás? No, no, claro. Lo que pasa es que encontré uno de tus amuletos y te lo traje. Y ahí fue cuando encontré el zapato. Ay, Federico, estás preocupada de puras tonteras, mi amor. Zapatos, amuletos, tonterías. Perdón, señorita Agustina, lo voy a corregir. Mis amuletos no son ninguna tontería. Sí, claro, Florcita. Bueno, Fede, dejemos a Florencia con sus cositas, ¿te parece? Sí. Vamos, vamos. ¡El auto! ¡Casi me atropellaste, imbécil! Oye, yo por poco me mato. Mira, coño por tu culpa, fraiste mafioso. Ya, ya, oye, corta. Te voy a romper la cara. Oye, pirata, pirata, por favor, ya corten la suerte. Ya, para, 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 para. Nos vamos a volver a encontrar. ¿Arrugaste? Ya, pico. Pico. Ya, ya, cortala. Mira cómo llegó el auto, ¿no? Fede, me va a matar. Llamemos al Nacho. ¿El Nacho? ¿El Nacho? A ver, Nico, ¿por qué no me habéis dicho nada? No, mira, Lili. ¿Seguís con tus mentiras imbéciles, si es eso? Sí, Nico, seguís con tus mentiras. ¡Lili, un pendejito! ¡Fermón la cresta, porque todo me tiene que salir mal! ¡Ya, cuidado, que lo vayas a seguir agollando! Tú, ¿me vas a decir qué crees que hacías con ese mafioso? Cuando me expresiono por algo, no lo puedo soltar, Gaspar. ¿Tú lo hiciste por Florencia? No, lo digo por el zapato y por esa noche. Estoy seguro de que algo raro pasó esa noche. ¿Aló? Aló, Federico. Hola, habla Luciano. ¿Está Flor? Ah, Luciano. Eh, no, no, salió, salió. ¿Por casualidad saldría con tu hermano Nacho? Porque parece que está enamorada de él, ¿o no? ¿Qué? A ver, ¿ella te dijo eso? Bueno, da lo mismo, no importa, no... No le voy a decir a nadie que tu hermano está enamorado de la niñera. Son cosas que pasan. Ay, perdón. Mira, si quieres hablar con Florencia, llámala más tarde, ¿ok? ¿Pero qué se quiere este imbécil? ¿Qué te dijo? Me dijo que Flor está enamorada de Nacho. Oye, Gaspar, ¿tú... ¿Tú crees que es verdad? ¿Por qué no? Oye, pero tú estás muy loca, se podrían haber matado. No me importa nada. Lo único que me importa, Nata, es que mi plan está saliendo a la perfección. Fíjense, ese gusano del Nico no cacha nada. Ya, ¿y el Nacho del Nacho no te vaya a vengar? Te conté que volvió. Ay, pero yo creo que de él no me voy a poder vengar si está bien. Porque lo encuentro rico, rico, pero demasiado rico. Ay, realmente te encanta ese lobito, ¿eh? Ay, sí, es que esito. Pague la deuda con el banco. Recuperé mi salón. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Qué alas de pobre, ¿eh? No le pongáis con la barba. Ay, bata, déjame celebrar. ¡Estoy feliz! Ay, por favor, perdónalo. Lo que pasa es que a él le encanta abargarse. Oye, oye, no te metáis, esto no es asunto tuyo, ¿ya? Ay, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a patearme de nuevo? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Reunión de junto a vecinos? Ay, cayó piedra. ¿Tú a qué viniste? Ay, yo vine a tomarme un café con mi hija querida. ¿Y tú qué estás celebrando hoy? Que estafate a todo el mundo. Mamá, Lala. Ya te pusiste yegua. Ay, Raúl. Reconoce que la peluquerita juntó sus pesos gracias a mí. Porque yo tuve que comprarle de vuelta el abrigo que me robó. Oye, yo no te he robado nada. Además, tú no estabas obligada a comprarme ese ratón envenenado que me trajiste. Y ahora sale de mí. Esto no quiero verte. Estoy demasiado feliz. Ay, mamá. No la veo, no. No la veo. ¿Pasa algo entre tú y Flor que no sepa? Pero si ya te dije que estaba enamorado, Federico, ¿qué onda? Sí, sí, pero... Pero ¿estás seguro de que es amor? Porque puede ser una fantasía o simplemente un amor platónico. Ah, no sé. Dilo como queráis, compadre. Pero es primera vez que me pasa una cosa así. No sé, como que el estómago se me aprieta cuando la veo. Supongo que eso debe estar enamorado, ¿no? Sí, sí, puede ser. Pero oye, Fede. Si es que a ella también le pasan cosas conmigo, tú estarías feliz, ¿no? ¿O me vendréis con algún cuento de que somos de clases sociales totalmente diferentes y todo eso? Eh, no. No, no, por supuesto que no. Si te quisiera de verdad, yo te apoyaría, Ignacio. ¿En serio? En serio. Vale, hermanito. Sabía que iba a decir eso. Sabía. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada, porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada, porque no existe nada. Flor. Ay, qué vergüenza. Estuviste acá todo este rato escuchándome. Le cantáis, pero precioso, increíble. Ah, muchas gracias. Pero ¿por qué estáis cantando tan bajito? ¿Acaso tenéis miedo que alguien escuche tus canciones inéditas? No, no, pero tengo mucho miedo a que me escuche Don Freezer porque él le carga toda esta cuestión de la música. Bueno. Oye, dime una cosa. Tú le estabas cantando a alguien en especial. No, no. ¿Por qué me preguntás eso? No sé, digo yo, porque ya me estaba pasando el rollo de que era para mí. Ya, tonto, córtala. Vámonos. Andando. De diferencia. Yo te quiero. Yo también te quiero. Con esos ojitos tan lindos que tienes. Aunque a ti te quiere todo el mundo, el vecino, el perro, el gato, las tías, o sea, ya es una cosa impresionante, ¿cierto que sí? Cierto que sí. Vamos, arriba. ¿Ves? ¿Ves? Estás lista. Tenía una joma suelta nomás. Gracias, cachito. Tú me salvás siempre de todos los cachitos. ¿A quién saliste tan inteligente? Oiga, tía, cuente conmigo para lo que sea. Ustedes saben que es mi tía favorita. Ya. Bueno, la verdad, 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 es que yo quería pedirte otra cosita. Necesito que me ayudes a desquitarme de una maldita que me está haciendo la vida imposible. ¡No sé cómo librarme de ella! ¿Y qué quiere que haga? Bueno, que... que la seduzcas, que le saques información, que averigües sus intenciones, no sé, mira, lo que sea va a estar bien para saber de esa yegua. Ya. Y por lo menos es rica. Cachito, viejo, tonto. No, mira, lo que tienes que hacer es acercarte a ella y seducirla o volverla loquita, enamorarla, lo que tú quieras. Además, seguro que ni siquiera te va a pescar. Ay, tranqui, bebé, tranqui, bebé, que hasta ahora no hay nadie que se le resista a este cambio de luces. ¿Ah, ah, ah, ah? ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! Nacho. Sí. ¿Estás bien? Escuché cuando le dijiste a Gaspar que Flor está enamorada de mí. Bueno, eso fue lo que me dijo Luciano, pero no sé de dónde lo sacó. Yo menos. ¿Y ahora está con Flor? Sí. No pasa nada. Me quiere, pero como quiere al Nico, al Freezer y a todos los demás. Así me dijo. Prepárate, porque en un rato más vamos a salir. Bien. ¿Y vamos a salir como chofer patrona o como la dama y el vagabundo? Como lo que tú quieras. ¡Diga! ¿Vas al comedor infantil, Lidia? Sí, bebé. Me encanta ver a los niños. Me hace tan bien. Ah, bueno, me imagino. Me pasó lo mismo cuando fui. Sí, son preciosos los niños. ¿Y por qué no la acompañas, Federico? Sería bonito, ¿no? Ya que le gusta tanto ir. ¿Saben una cosa? Creo que yo también voy a ir. No me haría nada de mal hacer un poco de beneficencia. Ah, bueno, perfecto. Las llevas las dos, no hay problema. ¡Estupendo! Agustín, alcánzame la cartera, ¿ya? Ah, eh, Pedro, no te preocupes que vamos a ir en mi auto, ¿ah? No, 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 no. Fede en tu auto, no. ¿Por qué no? Porque Gaspar salió a comprar y le preguntó a Paul. Pero lo mandó arreglado al tiro. ¿Cómo? Sí. ¿Gaspar? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué es tanto grito? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasa? Resulta que me chocaste el auto. ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí, tú, fíjate. ¿Qué pasó? Sí, Federico. Ah, es que se me había olvidado el otro día porque es que fue un detalle. Pero no te preocupes, yo te lo voy a arreglar. Vamos, vamos, vamos. Se nos va a hacer tarde, pues, Federico. Sí. Bueno, vamos a tener que usar el otro auto, parece. ¿Va? Agustina, te esperamos en el auto. Mi cartera. Por Dios. No me lo voy a contar a Federico que un tipo trató de extorsionar a la malla y a ti te pegó, hombre. Mira cómo quedaste. Ay, pucha, Gaspar, por favor, no te vayas a ir mala. Además, es la primera vez que este perno me defiende. Mira, tú cállate, por favor, ya. Eso es lo que te pasa por hacerte la chorita. Un pastelazo más que se peguen no los voy a ayudar en ninguna cosa más. Y ahora váyanse. ¿Qué onda? Nacho, Nacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamó a Lili y viene para acá. Bueno, ¿tú sabes lo que vamos a hacer o no, compadre? Vamos, suerte. Voy. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Quiero que me digas la verdad. Porque estoy chata con las mentiras. Yo pensé que me quería ahí, Nacho. No entiendo cómo puede equivocarme tanto. Si supuestamente tú querías a alguien, ¿no le mentías así? No, es que... Pero, pero, mi amor... ¿Con qué estás diciendo acá? Mira, siéntate y cállate ya. Es que la Lili está hablando con Nacho. Quiero que me digas la verdad. ¿Sentí algo por la flor? Sí, estoy enamorado. Nunca pensé que podría llegar a enamorarme. Ay, mi amor, ya entendí. Este no es el comedor donde yo colaboro, Fede. No, te equivocaste. Bueno, mi amor, entonces, si querés, vamos al tuyo. No, 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 ¿para qué? Ya estamos acá. Bueno, entremos entonces. A apurarse, niños. Niños, miren quién los vino a ver. Hola. Hola, niños, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú, por lo que le haces? Aquí. Pero ella no es la flor. ¿Por qué este niño piensa que Florencia estupoló en la Federico? No, no sé, se tiene que haber confundido, no sé. ¿Sabía usted que la Agustina tan buena, ella? ¿Colabora en otro comedor infantil? Ay, qué bueno. Entonces, debes estar acostumbrada a trabajar con niños. Ven, acompáñate. Tengo harto que hacer todavía, así que me puedes ayudar. No, 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 no hay nada que hacer. Mira, la Lili está enamorada del Nacho y no se lo va a poder sacar de la cabeza. No, Nico, nada que ver. La Lili está enamorada de su lobo solitario, ese que le manda su mail, ese romántico. De ese, no de Nacho. El problema es que claramente ella no lo sabe. Mira, el problema soy yo, Flor. Mira, yo al lado de Nacho soy como... Como una barata, no sé. No, nunca tanto. Nada que ver, o sea, sí, bueno, tiene sus diferencias. Oye, oye, ¿sabes que tú tampoco entiendes nada? Nico, Nico, espérame, Nico. Perdóname, perdóname, yo no te quería ofender, Nico, de verdad, no quería ofenderte, pero... Pero bueno, también tienes razón, porque el Nacho, el Nacho es como... ¿Yo soy qué? Tú eres un muy buen hermano. Escuché todas las mentiras que le dijiste a la Lili para que te olvidara, para que te dejara, para que... No era mentira. Lo que yo siento es... De verdad, Florencia. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? De hacer culpa mía, pero yo no sé cómo hago para embarrarla y... Y no sé, me sale de manera natural. ¿Qué cosa? Uy, ser burra, no sé, creer ir por un lado, terminar yendo para el otro, meter la pata, o sea, que no la chunto, a ni una, nunca, nomás. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No hay que ir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me siento un poco mal, dígame a la casa. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Apareciste? ¿Hace que me voy a dejar planta otra vez? No, ¿cómo te fue con Nacho? Bien, o sea, le dije todo, que no estaba ni ahí, que no me gustaba nada, eso. Ya, Lili, no necesito que me mientas más, mira, quiero terminar todo este atado que se armó entre los tres, ¿ya? A ver, a ver, para, atado que tú armaste entre los tres, porque yo no he hecho nada. No, 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 yo tengo la culpa de todo, mira, yo me muero por ti desde el primer día, y si algún día llega a pasar algo entre los dos, no quiero que haya más mentiras en el medio, ¿ya? A ver, espérate, ¿de qué mentiras en el medio me estás hablando? Los mails románticos del lobito solitario que tanto te gustaban, los mandé yo, y no fue de Barça. Mira, lo que escribí fue de verdad, pero cuando me pediste una foto me dio vergüenza y te mandé una de Ignacio. Pero, a ver, no parece que... Y cuando me fui a encontrar contigo en la plaza, yo fui y... ¿Y yo te eché? Sí, y cuando intenté decirte la verdad, Lili, tú nunca me creíste. Bueno, ya, pero no importa, mira, todo eso ya pasó. Pero lo que siento por ti no se me va a olvidar así nomás. Pero supongo que no te puedo obligar a que a ti te pase lo mismo, ¿no? Yo, en todo caso, aprendí algo. La próxima vez que me enamore, voy a decir la verdad al tiro, aunque me rechacen. Perdóname ya, yo no te quería hacer sufrir. Chao. Chao. O sea, que... O sea, que mi lobito solitario... Y el nico... Y es mi corazón que se muere por tener... No puedo creer que la tonta de la Sofía se haya ido. Yo quería venir a buscar para ir al mall. No necesito tanta ropa. ¿Hola? ¿Usted es Malala Mole? Sí, perdón, ¿quién eres tú? Debo confesarle que soy su admirador. Siempre la veo por aquí, pero nunca me había atrevido a conversarle. Me llamo Cacho. Hola, Cacho. Guau. De cerca es mucho más atractiva, más linda. Buen perfume y seguramente buen sabor. Como un Cabernet Sauvignon. Oye. ¡Qué fresco! Disculpa. Pero tú me pones así. ¿Y puedo saber cómo averiguaste mi nombre? ¿Qué? ¿Te parece que entremos si te lo cuento? Acá fue cuando te di un beso. ¿Te acordás ahí? Eres bien insistente tú, ¿ah? Pero ¿sabes qué? A mí eso no me gusta, Nacho. ¿Por qué? Si yo te quiero y soy buena persona, ¿o no? Dame un beso. Ay, Nacho, mira. Yo sé que tú eres más buena persona que el spam, pero de verdad. Yo te he dicho clarito todo lo que me pasa con sus puntos, con sus comas, con sus acentos. Ya. Sí, pero no te creo nada. Mi persona estaba muy nerviosa y eso quiere decir que algo te pasa conmigo. Nacho, me encarga. Que me estés cargoseando, por favor. Deja de hostigarme esa manía que la agarraste conmigo. Hola. ¡Robertita! ¡Ay, preciosa! ¿Quién te trajo? ¿Cómo viniste? Mi tío del camionero. Hola, Nacho. Hola, Nana. Oye, ¿y tu tío camionero te va a venir a buscar después? No. ¿No? ¿Dónde que hay unos días? ¿Puedo? ¡Claro que sí! ¡Tíguete, tíguete! Oye, ¿pero tu mamá sabe? Sí. ¿Sí? Ya, entonces vamos a saludar a todos. Venga. ¡Hola! ¿Cómo les fue? Bien. Bien, en realidad fue un poco caótico, sí. Parece que son niños que quieren solamente a ti, Flor. Ay, no diga eso. Bueno, ¿saben qué? Yo no tengo una noticia espectacular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, 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 espérate. Ahora no, ¿qué? ¡Charan, chan! 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 ¿Y usted? ¿Martín? Robertita, bueno, Martín está de viaje, pero está por llegar, ¿eh? Pero qué bueno que viniste. ¿Te vas a quedar con nosotros unos días? Sí. ¿Sí? ¿Y a esta niñita preciosa nadie le enseñó a saludar a su abuela? ¡Qué linda es! Ay, pero yo estoy agotada, me voy a tener que ir a descansar. Sí, claro. Sí, yo también me voy a dar un baño de atina y pobre, que me moleste o amar vida. Oiga, don Fiesel, ¿y de verdad fue muy terrible lo que pasó en el comedor infantil? Ah, sí, los niños se portaron pésimos con Agustina. ¿Te llamó Luciano? Ah, eh, sí, no, no importa, yo mañana le devuelvo el llamado, ahora estoy un poco cansada y prefiero irme a dormir. Permiso. Florencia. Sí. Quería decirte que ir al comedor infantil no fue lo mismo sin ti. ¿Por qué? ¿Por qué no fue lo mismo? Me hiciste falta. O sea, a todos, a todos, los niños preguntaron por ti, te echaban de menos, eso. Ah, los niños. Sí. Así que tú conocías a mi difunto marido. Así es, bueno, hicimos muchos negocios juntos, de ahí que te conozco. Qué raro, yo no te conozco para nada. En cambio yo, nunca pude entender qué hacía una diosa como tú con un hombre tan feo, con todo respeto. Ay, en el amor hay cosas inexplicables, mi querido. Bueno. Cuando me enteré que Santillana había muerto, pensé, ¿y ahora qué va a hacer esta pobre viuda tan sola en este mundo? Y se me ocurrió que yo podría acompañarte y ayudarte en lo que necesites. ¿Y qué podría necesitar yo de ti? Lo que quieras. Mira, trámites bancarios, papeleos. Hasta te podría acompañar cuando te sientas sola. No creo que te necesite para nada. Pero bueno, de todas maneras, dame tu tarjeta. Claro. ¿Esa es tu tarjeta? Sí, lo que pasa es que dejé mi tarjeta en mi maletín, de acuerdo. Bueno, no te hagas ilusiones de que voy a llamar, pero de todas maneras, gracias. Bueno, dicen que la ilusión es lo último que se pierde. Buenas noches, mi reina. Buenas noches. Vas a caer, Malala. Vas a caer. Tengo todo listo para el compromiso en un par de días más. ¿Cómo tan pronto? Sí, ¿por qué hay algún problema? Eh, no, no, pero podríamos esperar un poco más de tiempo para ver las cosas. Ay, ¿esperar qué? ¿Esperar qué? La otra vez lo planificamos con meses de anticipación y ya ves, no funcionó. Ahora si hacemos algo, no sé, más improvisado, tal vez nos salga bien. Además, contraté un servicio de catering, así que Antonio no va a tener que matarse cocinando. Y ya elegí el diseño de las invitaciones yo solita. Ah, veo que hiciste todo sola. Ay, Federico. Si espero que tú tengas tiempo para organizarnos, nos casamos dentro de diez años. Ya, está bien, lo vamos a hacer como tú quieras, ¿ya? Bien. Fede, espera un poco, es que le pedí a Pedro que me llevara al comedor infantil. Quiero llevarle comida a mis niñitos. ¿Y cómo a esta hora? Ay, Federico, para el hambre no hay horario. No te molesta, ¿cierto? No, no, está bien, anda tranquila, está bien. Ya, voy a buscar mi abrigo y le aviso a Pedro. Bueno. Lili, ¿qué haces acá? Vengo a arreglar unas cositas contigo, Nico. Supongo que tú ya me dijiste todo lo que tenías que decirme. Bueno, ahora me voy a tener que escuchar tú a mí. ¿Y? ¿Te gustó o no? Está bacán, ¿de dónde la sacaste? Es que me la gané en un concurso y como yo ya tengo, te la quedo regalada a ti. ¿Qué te parece? Gracias, nunca he tomado una bicicleta así. Mira, mañana podríamos salir a andar los tres. ¿Qué te parece? Ah, bueno, pero es que hay un problemita. Yo no sé andar en bicicleta. ¿Qué? O sea, Roberta, ¿en qué mundo vives? En el té de los que no tenemos bicicleta. En el té de los pobres. ¿Cuándo lo vas a entender? Mira, ya, no la pesquí. Mañana te enseño, aprovechamos que no hay clase. Ay, gracias. Tú y tu hermano se rieron de mí, Nicolás. A ver, dime una cosa, ¿siempre hacen lo mismo con la primera atarada que se les cruza por al frente? No, te dije que nada que ver. Mira, el Nacho no tiene la culpa de nada. Si limpias el fui yo que no supe juzgármela por la persona que quería. Ahí viene el otro estafador. Dime una cosa, ¿está incontento ahora? Porque supongo que lo pasaste increíble conmigo. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que estos dos hermanos se dedican a reírse de los sentimientos de la gente. A ver, por favor, por favor, cálmate, ¿ya? Al escritorio. Escúchame, Fe, yo te juro que no tengo nada que ver con todo esto. No, Nacho, no tienes la culpa de nada. Dije al escritorio. Uno me mandaba unas cartas súper románticas y el otro me mandaba las fotos. Entonces, si me hacían pasarme una tremenda película, ¿cachai? La culpa es tuya que compran lo que venden en el chat. Pero, ¿cómo eres tan cara dura, Ignacio? No, Fede, mira, Nacho no sabía nada de todo esto. Yo le mandé esas fotos en serio. La culpa fue mía. La verdad, vergüenza que sean mis hermanos. Y sobre todo por ti, Nicolás. Pensé que eras distinto. Pero, claro, si estás con Ignacio, yo no sé de qué me asombro, la verdad. ¡Momentito! No tienes ningún derecho a acusarme. Y tú a abrir la boca. Lili, yo te pido disculpas en nombre de la familia. Cualquier problema que tengas me das por teléfono inmediatamente, ¿ya? Sí, gracias, Fede. Sí, está bien. Pídale un taxi y acompáñale a la puerta, por favor. Ya, vamos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Nacho no tuvo nada que ver con esto? Ay, Nicolás, déjate de hincharme, ¿ya? Y agradece que fui buena onda y no le dije nada a Federico del choque. Permiso, chicos, que me voy a comedor infantil. Oye, esa bruja, ¿habrá escuchado lo del auto? Ah, no sé. Claro. Chao. Lili. Hola. Nacho. Perdóname. Quería decirte que si tanto te molesta que te diga que me pasan cosas contigo, quédate tranquila. Que no te va a molestar más. Eso. Vamos. 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 Se caen las gotas, la lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será bastante. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¡Malos días, malos días! ¿Cómo te fue en el comedor anoche? Malo, Fede, no sabes lo que pasó. Cuando llegué me enteré que lo clausuraron y repartieron a los niños en otros comedores. ¡Ay, pero qué triste! ¿Y qué va a hacer ahora, señorita Agustina? Voy a seguir colaborando en el comedor que encontró Fede. Dios te cierra una puerta, pero te abre una ventana. ¡Qué cierta esa frase, ¿no? Y para mí la beneficencia realmente es un regalo del cielo. ¿Y de dónde te salió ese sentido tan grande de la solidaridad, Agustina? A todos nos llega la luz en algún momento, abuelita. Pero bueno, pasando a otro tema. Les tengo una noticia a todos. ¿Qué pasó? Mi compromiso es... ¡Mañana! No, Agustina, ¿por qué? ¿Estás de nuevo? Ay, ¿cómo fue? ¿No le dijiste nada? No, no, la verdad es que con tanto problema se me olvidó contar. Ay, sí, me imagino, corazón. Ay, qué noticia tan linda. Voy a ir a reservar inmediatamente mi hora a la peluquería. Con permiso.